Hola gente linda, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Hoy en Cine Gamer vamos a resumir la nueva temporada de Elite, temporada 6. Así que vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a hablar un poquito sobre el final explicado. Así que, con todo. Sabiendo que Samuel murió en la temporada 5 y con el papá de Ari preso, comienza esta nueva trama. Ari, Mencía y Patri vuelven al colegio donde hay una nueva directora, pero también personajes nuevos para darle más historia a nuestros tres protagonistas. En nuestro personaje nuevo tenemos a Zara, una chica influencer que es controlada y maltratada por su novio Raúl. Esta chica establecerá un vínculo con Mencía. Nico, un chico que hizo un cambio de género y será atraída por Ari. En la trama veremos que Isadora sigue con su trauma después de la violación y tendrá un amigo llamado Didac que la ayudará a confrontarlo junto a su banda de amigas. Dida era amigo de los violadores, pero termina abriendo los ojos por estos pelotudos. Cruz, el papá de Iván, sigue teniendo problemas por su carrera y está en los ojos de la tormenta por todo por ser gay, pero él dice que no lo es. En un partido importante se provoca un caos a él hacer un gol y mostrar la bandera y a su vez un trágico accidente en la calle provoca su muerte a recibir una paliza y esto perjudica la relación entre Patrick y Iván. Iván es chocado y la trama te va mostrando como tiene costumbre la serie, hace creer quién puede ser el personaje, pero al final fue Sara que por un descuido lo choca. Ella iba con Mencía a no saber qué hacer en esta situación, llama al pelotudo Raúl y este le dice que es mejor hacer creer que fue culpa de Mencía, que Mencía fue quien lo chocó. Los violadores también caen ya que están por violar a una chica y después de esto Isadora queda un poco más tranquila, pero también va a intentar hacer un vínculo con Dida, pero ella le dice que le tenga mucha paciencia. Y en el final explicado sale una camioneta negra y empieza a disparar en donde estaban Isa y Dida, ya que estaban los padres de Dida también esperando para irse. Así que veremos qué va a pasar en la temporada que sigue, hay que saber si Iván va a salir con vida, hay que ver qué va a pasar con Sara y Raúl, hay que ver si Mencía va a ir presa o no, ya que Mencía no recuerda nada, ya que estaba borracha. Así que veremos, vamos a ver esta camioneta, hay quienes dispararon, le dispararon a Isa, serán los violadores que se quieren venganza. Bueno gente, eso fue todo, espero que les haya gustado, mi nombre es Facundo Zurdo y esto es CineGamer. Hasta la próxima.